bueno gente pensamos que aquí hay un boss vale estoy con el erros que dará soporte por si las moscas esperemos que no haga falta vale mi intención es hacérmelo solo y bueno ya veis el mapa no estoy aquí al lado de la hoguera de encrucijada de raíces y vamos a darle papaya al puto boss venga va a ver si sale tío porque no me sale a ver a ver a ver a ver y salió campeón de fía desde aquí campeón un loco quita basta quita bastante loco sí pero yo también lo quito bastante loco mira mira esto no soy yo no soy yo ese no soy yo ese soy yo el que pega eh cabrón cuidado popi cuidado cabúflate vale muerto uno dónde está el segundo esto no esto no esto para mí no es 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 jauja tío o sea he conocido enemigos que pegan más que esto tío y enemigos normales ¿sabes? el hecho es 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 jauja tío un oso de esos vamos a darle un poco de cancha ¿vale? a ver qué hace es que no vale no debería ni grabarlo es que te lo está pegando a ti va afuera va ya está muerto ¿vale? bueno señores ya lo veis un boss realmente fácil ahora salen tres a ver ¿eh? ¿en serio? ¡hostias! ¡hola! ¡loco! no daba por sentado que ya estaba hecho ¿sabes? que bueno tío no te metas no te metas en el combate quiero que sea mi yo tranqui tranqui estoy bien estoy bien estoy bien eh uy uy sí está bien uf 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 te ha un toque ha faltado poco ¿eh? sí sí lo sé lo sé tranqui tranqui lo tengo controlado voy a matar a este ¿muerto uno? tú no te metas respetad el combate esto lo hago yo dentro del combate vale ¿viene a por mí? vais a flipar chavales ¿otro muerto? ah me gusta me gusta es un combate interesante ¿no? venga va ven pa' aquí gorditos estoy aquí gilipollas dando un focus a mí va como ha pillado el loco el lionel lionel ¿qué pasa con tus skills? muerto niebla de fía la verdad es que da pena este boss bueno no ha estado mal 30k de runas bueno pues ya lo veis señores un boss fácil y a pesar de que salgan muchos enemigos y tal se puede hacer súper rápido y súper fácil ¿vale? nos vemos en el siguiente boss familia venga hasta luego chao chao y gracias gracias